el eco le x un teléfono que me ha llamado mucho la atención tanto por su diseño y materiales de construcción y también por la implementación en este posiblemente de el lector de huellas dactilares en la pantalla así que vamos a conocerlo bueno amigos el eco le x es un dispositivo que al parecer va a venir con un diseño bastante bonito y al parecer también va a contar con una pantalla de relación de aspecto 18 con 9 como podemos ver en los diferentes renders y también imágenes de este dispositivo va a ser muy parecido a lo que hemos visto en el samsung galaxy s 8 pero en la parte trasera podemos ver una cámara colocada en el centro y con orientación vertical y no voy a negar que se ve muy bonito continuando con el diseño de este dispositivo esta diferencia del samsung galaxy s 8 es un poco más cuadrado y también un poco más ancho según lo que podemos ver y continuando con el tema de las cámaras este teléfono además de tener una doble cámara en la parte trasera también va a tener una doble cámara en la parte frontal y eso es algo que está caracterizando a los teléfonos gama media y también gama baja y no sé por qué los teléfonos de gama alta no están incluyendo esta tecnología ya que se supone que son gama alta y deben de traer lo mejor de lo mejor ya en cuanto características técnicas aún no se sabe absolutamente nada de lo que traerá este teléfono pero esperamos que venga con una buena cantidad de memoria interna y también de memoria ram y claro también que incluya un buen procesador para darle un buen uso a esa pantalla y no puede faltar una buena capacidad de batería y bueno gente eso ha sido todo por esta entrega recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú acerca de los rumores del eco lx recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente subimos vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk tech y